La guerra entre carteles de la droga en México empezó con una pelea en una reunión de capos. Era 2004, Joaquín el Chapo Guzmán Loera. Aceptó negociar con Rodolfo el niño de oro Carrillo Fuentes que era el hermano menor del fundador del cartel de Juárez, Amado Carrillo. Pero la conversación salió mal. El niño de oro insultó a Guzmán Loera y abandonó el encuentro. El capo, entonces, decidió asesinarlo. Y lo consiguió. La historia forma parte del testimonio que Vicente el Vicencio Zambada Niebla arvinde en el juicio contra el Chapo que se reanudó este jueves en la corte de Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. El relato es una de las principales claves para entender el inicio de la guerra entre los carteles de Sinaloa y de Juárez. La confrontación desató una batalla entre las organizaciones por el tráfico de drogas a Estados Unidos, que un año después se extendió hacia otros carteles. Fue el inicio de una contienda que aún se mantiene y que, según datos oficiales, ha causado la muerte a unas 250.000 personas. Los compadres Vicente Zambada García es el hijo mayor de Ismael el Mayo Zambada, y durante varios años fue también uno de los principales operadores del tráfico de drogas de su organización, el cartel de Sinaloa. En 2009 fue detenido en Ciudad de México y el gobierno de Estados Unidos consiguió su extradición en febrero de 2010. Durante el juicio contra el Chapo en Nueva York, se confirmó una historia extraoficial en torno a su captura, que el Vicentillo tiene un acuerdo de colaboración con la agencia antidrogas estadounidense, la DEA. Al inicio de su comparecencia, el juez Brian Cogan aceptó una petición de la Fiscalía para evitar que se interrogue al testigo sobre ese pacto. Antes del juicio, Zambada Niebla se declaró culpable de dos delitos de conspiración, importación y distribución de miles de kilos de cocaína en Estados Unidos. Enfrenta una condena de prisión de entre 10 años a cadena perpetua, y, según analistas, su colaboración puede reducir la sentencia. En este proceso su testimonio es clave. El Vicentillo conoció a Guzmán Loera cuando tenía 15 años de edad en una reunión a donde acudió con su padre, declaró en el juicio. Desde entonces crearon una estrecha relación de confianza, e incluso el Chapo es padrino de uno de sus hijos. La fuga de 2001 Por ejemplo, Guzmán Loera le confió detalles de su primera fuga de la prisión de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero de 2001. El capo escapó de la cárcel escondido entre sábanas dentro de un carrito de lavandería que empujaba el responsable del servicio, identificado como Chito. En el juicio, Zambada Niebla dijo que el Chapo contaba cada una de las puertas que franqueaba mientras recorrían los pasillos hasta la puerta de salida. Se le hizo eterno hasta que llegó a la última barrera, señaló el testigo. En un momento Chito soltó el carrito para conversar con un policía. El carrito se movió bruscamente y el Chapo, recordó el testigo, se asustó ante el riesgo de que volcara y lo descubrieran entre la ropa sucia. Por ese nivel de confianza, Zambada Niebla supo de la orden para asesinar al menor de los hermanos Carrillo Fuentes, el niño de oro, algo que profundizó las diferencias que ya tenían las organizaciones. Guerra abierta en los años 90, los carteles de Sinaloa y Juárez mantenían una especie de alianza donde cada grupo respetaba las operaciones y rutas del otro. Uno de los temas centrales era que la familia Carrillo permitía a sus socios traficar droga por su territorio. Pero en 1996 murió Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, durante una cirugía para cambiarse el rostro. Según el testigo en el juicio de Nueva York, el niño de oro empezó a asesinar a lugartenientes de sus aliados. En varios momentos, refirió el testigo, líderes de los carteles trataron de restablecer el acuerdo, e incluso concretaron una reunión entre Rodolfo Carrillo y Guzmán Noera. Pero el joven capo insultó a El Chapo quien pidió permiso a El Mayo y a Juan José El Azul Esparrabosa Moreno, también fundador del cartel, para asesinar a su rival. De acuerdo con Zambada Niebla, El Mayo aceptó. Estoy con ustedes, hicimos la lucha. Fue la respuesta. En septiembre de 2014 Rodolfo El Niño de Oro Carrillo Fuentes y su esposa salían de cenar en restaurante dentro de una plaza comercial de Culiacán, Sinaloa, cuando fueron asesinados. El Vicentillo declaró en el juicio que el homicida fue un sicario conocido como El Negro, colaborador de Guzmán Loera. En represalia, el jefe del cartel de Juárez, Vicente El Vicero y Carrillo Fuentes ordenó la muerte de un amigo cercano a su rival. Empezaron las hostilidades. Meses después, en junio de 2005, El Chapo empezó una operación para conquistar la ruta de tráfico en Nuevo Laredo, Tamaulipas, controlada entonces por el cartel del Golfo. Los Zetas, el brazo armado de la organización, respondieron con violencia. Dos años después, el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra a los carteles.